Y este es un momento para reflexionar de qué pérdidas está teniendo el municipio de Misco. Bueno, buenas noches, aquí ya de regreso para Guate, aquí estamos otra vez en Mazatenango, vengo de Rehu para la ciudad capital, a ver cuántas horas me voy a tardar hoy en llegar a mi casa, pero aquí contento de pasar un fin de semana en familia. Hoy ahí estuve viendo la final de Los Rojos y el Deportivo Misco, y una felicitación a toda la afición de Los Rojos y pues al pueblo de Misco, pues más que una pérdida, es un momento para reflexionar de qué otras pérdidas se está teniendo el municipio con este alcalde que ya no se latina, que sí es uruguayo, argentino, paraguayo, colombiano, mexicano, seguidor de los corridos de los narcos, con esa suculita de caballo con la que anda. Entonces, este es un momento para reflexionar de qué pérdidas está teniendo el municipio de Misco, que al final yo creo que en eso nos tenemos que enfocar más. Desde hace ocho años, en el 2019, la municipalidad de Misco hizo un préstamo al impón para hacer proyectos de agua, y con tanto problema de agua que tiene el municipio de Misco, hizo un préstamo de no sé cuántos millones de quetzales para proyectos de agua en la brigada, Belencito y no sé qué otras colonias ahí de la zona 7 de Misco, y que de ese dinero sabe qué hizo el alcalde, pagó salarios. Y ese caso ya lo tiene la Contraloría General de Cuentas y no ha hecho absolutamente nada, porque al final del día ahí dice que tiene jueces y magistrados en los cuales los concejales se ríen que la justicia nunca va a llegar a la municipalidad de Misco. Ahí están el dinero de los consejos de desarrollo, que también lo usa para pagar salario, y que por cierto, esas dos cosas que les estoy diciendo, es un delito, es delito de malversación de fondos, y hay que investigar qué otros delitos hay. Y durante estos tres periodos que ya lleva, y este tercer periodo en curso que lleva, hay que preguntarse qué pérdidas también tienen los misqueños. Entonces, no hay proyectos de agua, no hay proyectos viales. La comida que están entregando en las diferentes guarderías resulta que dicen que está vencida. Entonces acá, más que estarnos lamentando todos los que le tenemos cariño al pueblo misqueño, y porque ahí vivimos en algún momento de nuestra vida, nos tenemos que preguntar en qué otras cosas estamos perdiendo, que este alcalde, que ahora resulta que es un gran vulgar, que maltrata a Raimundo y Medio Mundo en las redes sociales, y como que ya era un brujo, porque él desde ayer sabía que iban a perder, y echándole la culpa a todo mundo, y siéndole ya corruptos, cuando el corrupto es él. Entonces, yo le hago un llamado a la reflexión a las diferentes autoridades, a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público, al organismo judicial, que ya dejen de estar solapando a este alcalde, que a todas luces, todo lo que hace es ilegal. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, déjenos poner su like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau!